En actos protocolarios se realizó la posesión del doctor Bernardo Ocampo como el nuevo director del Instituto Departamental de Salud. Vino la habilidad del gobernador en el sentido de empezar a tocar en mí cifras, a tocar en mí temas de sensibilidad social y temas de responsabilidad social, que fueron las que en últimas me convencieron para poder ejecutar ese reto. El doctor Bernardo Ocampo asumirá nuevos retos que beneficien a la salud en el departamento. Los retos del Instituto Departamental de Salud de Nariño no pueden ser otros que el cumplimiento de sus actividades misionales, que son inspección, vigilancia y control. Apoyo realmente a todos los actores del sistema, aseguradoras, prestadores, una apertura permanente a escuchar las sugerencias de todos, vedores, ciudadanos, ciudadanía, para lograr realmente consensos que nos permitan avanzar en la solución de los problemas que tenemos.